la fe te lleva a soñar y a creer que puedes hacer cosas que tal vez no parecen alcanzables para mí la fe ha sido súper importante en mi camino como mis mundo y en general como persona fuera de títulos porque también es algo que te amarra tus creencias te amarra lo que de verdad eres y está muy dentro de mí muy dentro de mi familia mi primer acercamiento yo creo que fue cuando mi mamá me hizo entender que la virgen de guadalupe había salvado a mi hermano cuando tenía 40 días de nacido estuvo muy enfermo como por dos meses estuvo en el hospital tenía meningitis y se le fue al cerebro y se nos iba se nos iba se nos iba y yo era muy pequeña yo solo recuerdo era mi mamá regresar llorando del hospital y a mi papá sin dormir y pero recuerdo que me ponía con mi mamá a rezar y recuerdo que ella le rezaba un muro porque no tenía ninguna imagen de la virgen y ella me decía que la virgen se le apareció en el muro de piedra y al otro día mi hermano se sanó y lo dieron de alta entonces ese para mí es muy importante estar aquí y agradecerle porque sin ella no tendría mi hermano y le es lo más importante de mi vida mi hermano yo en un momento de mi vida estuve muy perdida no sabía en qué creía no sabía que que iba a ser no estaba feliz y al parecer lo tenía todo porque acababa de ganar un reality era modelo me la podía pasar de fiestas si quería pero nada era suficiente y a mí lo que me cambió fue de verdad una conversación que tuvimos que me sube con Dios y le pedí que me diera un camino donde me pudiera sentir útil donde pudiera generar un cambio y sentirme completamente feliz con lo que estaba haciendo y que fuera un instrumento de lo que él quisiera que yo hiciera porque tampoco sabía que era lo que estaba buscando no te miento dos semanas después me fui a hacer un comercial a un albergue de migrantes y ahí descubrí que lo que quería hacer era ayudar a otras personas creo que lo más importante es poder encender esta llama dentro de las personas que quieran hacer quieren motivarse quieren se sientan inspirados y que vean de primera mano que ayudar no es difícil que no lo sientan como algo imposible es algo que pueden salir y hacer con cualquier persona no necesitas ser una institución no necesitas ser algo grande puede ser desde puede ser desde tu casa con tu familia puede ser con tus amigos puede ser con tus jefes todos necesitamos ayuda y todos podemos dar ayuda